Para poder generar el terreno donde se va a implantar la casa tenemos que ubicarnos en una vista dentro del navegador de proyectos especialmente diseñada para el propósito de trabajar con superficies topográficas que es la vista site o vista de conjunto vamos a abrirla por acá vamos a acercarnos un poco más y ahora para poder crear la superficie topográfica tenemos que dirigirnos a la pestaña Massing and Site allí se encuentra el comando Toposurface que es el comando que nos permitirá diseñar una superficie topográfica en esta oportunidad como se trata de un ejemplo sencillo vamos a crear un terreno completamente plano en el curso completo de Revit podrán aprender a crear superficies topográficas utilizando curvas de nivel con diferentes cotas antes de crear la superficie topográfica tenemos que hacer una pequeña modificación en la configuración o los parámetros de la superficie topográfica para eso vamos a presionar esta pequeña flecha de acá y vamos a modificar este valor que nos va a permitir que los puntos del terreno sean visibles a partir de una cota inferior a los 0 metros vamos a darle un valor de menos 1 y los demás valores los vamos a aceptar tal como vienen por defecto le damos entonces a este botón para aplicar el cambio le damos ok y ahora sí vamos a comenzar a diseñar la superficie topográfica utilizamos el comando Toposurface aquí vemos que por defecto viene una opción para ubicar puntos a determinadas cotas en este caso le vamos a dar a los puntos una cota de menos 0.37 metros vamos a definir el terreno de esta manera el primer punto lo vamos a ubicar aquí el segundo punto en esta esquina el tercer punto por acá y el último punto en esta otra esquina de acá de esta manera ya hemos generado el contorno de la superficie topográfica simplemente le damos ahora a este botón para finalizar y vamos a apreciar el resultado en la vista tridimensional como se puede apreciar en esta vista el programa le ha asignado al terreno un material por defecto que es un material de tierra vamos a cambiar ese material para asignarle un nuevo material de pasto para eso vamos a seleccionar acá la superficie topográfica y vamos a dirigirnos al panel de propiedades aquí podemos ver en el renglón del material que el programa efectivamente le ha asignado un material por categoría presionamos esta casilla de acá y eso nos lleva al navegador de materiales vamos a crear entonces el nuevo material seleccionamos este comando y vamos a llamar al nuevo material pasto en la pestaña de gráficos marcamos esta casilla para utilizar la apariencia del render y en la pestaña de apariencias vamos a seleccionar la imagen del nuevo mapa de materiales en esta ocasión vamos a utilizar nuestra librería personalizada de materiales dentro de ella vamos a buscar una carpeta que se llama grass o pastos vamos a buscar por acá el mapa y vamos a utilizar esta imagen de acá le vamos aquí a abrir vamos a cambiar aquí la escena vamos a seleccionar ahora la imagen del mapa de materiales y vamos a cambiar el tamaño de la muestra le vamos a dar unas medidas de 0.50 por 0.50 terminamos el proceso le damos aplicar y ahora podemos ver el nuevo material aplicado al terreno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!